El sistema nacional de emergencias viene atendiendo varias situaciones en paralelo y ayer se sumó una más, las intensas lluvias que anegaron varias zonas de Montevideo y Canelones y dejaron evacuados y pérdidas materiales. La semana pasada el ojo estaba puesto en la ola de calor y la posibilidad de incendios forestales y desde la pasada madrugada la atención migró a resolver los problemas que trajeron las precipitaciones. ¿Cómo encara el SINAE estas múltiples responsabilidades? ¿Cómo coordina con los comités departamentales? ¿Qué rol está jugando en este momento en la emergencia sanitaria? Lo conversamos esta mañana con Sergio Rico, director nacional del Sistema Nacional de Emergencias de Presidencia de la República. Rico, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto, gracias a ustedes y a la audiencia en general, buen día. Rico, es bueno repasar qué es el SINAE, porque muchas veces lo damos por supuesto, más allá de que su nombre nos dice mucho, el Sistema Nacional de Emergencias. ¿Cuáles son las tareas que le competen al SINAE? Bueno, sí, capaz que hay que arrancar por ahí primero. El SINAE es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Es un sistema, como lo dice su palabra, donde hay muchos actores en el cual tenemos que actuar, articular las tareas, los recursos disponibles, responsabilidad de distintos órganos para mitigar cualquier situación de desastre, integrar también los esfuerzos públicos y privados en forma eficaz y un manejo oportuno, eficaz y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos y administrativos con que cuesta el Estado para atender a la población. Esos son los cometidos en general y bueno, y para eso tenemos los que componen el sistema, llamémosle de un punto de vista técnico, son todos los ministerios, las empresas públicas que tienen su tema en particular que atender y en forma en el terreno está descentralizado en todos los comités departamentales de emergencia, que son los 19 departamentos, que todas las políticas de emergencia, de reducción de riesgo y desastre bajan por los comités departamentales de emergencia. ¿Y cómo coordina con ellos, Rico? ¿Cómo? ¿Cómo coordina con los comités departamentales de emergencia el SINAE? Bueno, la coordinación de nosotros desde la Dirección Nacional es directamente con los ECOED, que son las personas que están en el territorio, y coordinamos con ellos todas las alertas, las respuestas, los planes, los protocolos, es una articulación diaria, cotidiana, que estamos continuamente realizándola y ellos también, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Claro. Rico, ¿el SINAE tiene posibilidades, por ejemplo, de participar en cierto tipo de decisiones políticas? Se lo hago la pregunta desde este punto de vista. Por ejemplo, hace poco surgió el problema con respecto a unas plantaciones forestales que están a cierta distancia de centros poblados. ¿El Sistema Nacional de Emergencias tiene la posibilidad de plantear, por ejemplo, en un ámbito de discusión, bueno, esto desde el punto de vista de una potencial emergencia no es lo correcto, sería mejor hacerlo de esta otra manera? A ver, lo que pasa es que, de primero dijimos que los integrantes del sistema son los ministerios. Entonces, el Ministerio de Ambiente, cuando actúa llamando a otros ministerios y a otros actores políticos a discutir ese tema, es el SINAE el que está haciendo eso. O sea, el SINAE es muy amplio. No somos solamente acá nosotros en la Dirección Nacional de Emergencias. El Ministro de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial, como el Ministerio de Ganadería, son actores del SINAE. Al estar ellos reunidos discutiendo ese tema, es el SINAE mismo que está trabajando en eso. Rico, buenos días. Han tenido numerosas reuniones con respecto al tema, bueno, primero, posteriormente, a lo que fueron los incendios. Hoy, quizás ya habiendo pasado un par de días, inclusive con estas lluvias que de alguna manera ya mitigaron hasta los últimos focos que podían quedar en los departamentos más afectados, ¿qué balance puede hacer de lo que fue el trabajo del Sistema Nacional de Emergencias y en las zonas más afectadas? Bueno, primero, para tener un informe final, todavía me gustaría esperar uno o dos días más para saber bien cuáles fueron los incendios intencionales y los no intencionales. Pero desde el punto de vista de la respuesta, creo que fue muy buena. Todos los actores que componen el sistema respondieron en forma eficaz, los bomberos en su tema, la policía caminera ordenando el tránsito, el ejército colaborando con los bomberos, la UTE respondiendo en el retorno de la energía y levantando postes caídos, los bomberos, la OCE colaborando en algunos lugares que faltaba agua llevando cisternas, los privados ayudando al Estado y, por supuesto, el actor fundamental, la ciudadanía, la sociedad civil colaborando en la emergencia también. O sea que yo primero quiero destacar la respuesta que fue inmediata y que todos los actores intervinieron, cada uno en su papel. No faltó ningún actor y no faltó nadie que dijera, no puedo ir. O sea que eso es una cosa a destacar. Después vendrán los informes para aprender de lo sucedido y mejorar la respuesta del futuro. Bien, estos informes que usted menciona dependen, que supuestamente indicarían o llegarían a indicar cuáles fueron los focos que fueron intencionales y cuáles se dieron de manera natural. Dependen de, son informes que dependen de bomberos, ¿de quién depende la llegada al SINAE de estos informes finales? Sí, depende exclusivamente de bomberos, que son los técnicos en la materia y entre hoy y mañana ya los vamos a conocer nosotros y después no sé cuándo se darán públicamente a través del Ministerio del Interior. Enrico, dentro de su experiencia para llegar al cargo, digamos, hay muchas tareas que tienen que ver con la reducción de riesgo, de desastres y el desarrollo sostenible. ¿Usted en su experiencia formativa, digamos, tuvo oportunidad de ver, de presenciar, de advertir incendios de la magnitud con la que tuvimos aquí en Uruguay en el mes de diciembre? No, no tuvimos la oportunidad y como no lo ha tenido Uruguay, no lo hemos tenido la experiencia en ningún lado. Ni tampoco la lluvia que tuvo Montevideo allá de tarde, o sea, ni tampoco la experiencia en una pandemia como la que tenemos. Nos está tocando vivir en estos dos... En el sistema, temas muy extraordinarios en el país, muy extraordinarios, que no se habían visto nunca y bueno, son temas que dejan enseñanza y trataremos de plasmar esas enseñanzas en algunos documentos para el futuro. Enrico, con respecto a las precipitaciones de ayer, ¿qué balance hace de lo que ocurrió en la madrugada del lunes y que, bueno, terminó derivando en lo que hemos visto a través de diarios y de informativos de televisión? Bueno, ahí separemos en dos partes. Primero, la respuesta, que fue muy buena, de tanto CQE de Montevideo como Canelones, que fueron los dos departamentos afectados, respondieron en forma inmediata, los bomberos también, el Ministerio del Interior también, el Ejército también, y la UTE también, y que continúan trabajando aún. Después, las causas habrá que ir viéndolas más detenidamente, si todo fue un problema de drenaje, el desborde de algunas cañadas, tal vez por falta de limpieza o mantenimiento, pero fue mucha agua, estamos hablando de los 220 milímetros en la zona de Carrasco, a 150, 170 milímetros en la zona de Malvin, entre Carrasco y Malvin, llovió en una hora y media, dos horas, lo que tenía que haber llovido en un mes. Hay cosas a veces que uno dice, bueno, hay que prever todo, pero hay cosas que exceden a veces la previsión. Y con respecto a esa respuesta que usted manejaba de los CQE departamentales, de bomberos y demás, ¿cómo se coordinó ante una emergencia que si bien había alertas meteorológicas previas de parte de INUMET, todo esto ocurrió, como usted decía, en pocas horas, ¿no? Sí, por suerte, tanto el CQE de Montevideo como Canelones, ellos tienen también en forma descentralizada, dentro de sus municipios, comité de emergencias locales, que actuaron enseguida con cuadrillas a ir a atender a la población que lo estaba requiriendo, y hasta el día de hoy que están trabajando, ahora repartiendo colchones, que les estamos dando para tratar de que lleguen a la mayoría de los domicilios que les entró el agua y les mojó todas las prendas y por lo menos tengan un lugar seco para dormir. Estos insumos que le hacen llegar a las personas afectadas, Rico, ¿cómo llegan al Sistema Nacional de Emergencias? ¿Se nutren a través de donaciones o el SINAE mismo genera rubros para comprar este tipo de insumos y ante las emergencias, bueno, brindarle estas primeras salidas o ayudas a las personas afectadas? Nosotros generalmente, por estadística, hacemos una compra anual con fondos de Presidencia de la República para atender posibles respuestas. Entonces, de ahí que tenemos en la bodega un pequeño stock para atender la respuesta inmediata y después se realizan las compras necesarias para completar de nuevo el stock y o atender a la población si es necesario. Pero son fondos de Presidencia de la República. Rico, cuando hay un aviso meteorológico de nivel naranja, por ejemplo, de INUMED, ¿a partir de ese momento qué acciones se disparan dentro del Sistema Nacional de Emergencias en coordinación con aquellas zonas que estén bajo ese aviso meteorológico? O sea, primero, el INUMED lanza la alarma y la advertencia, mejor dicho, y automáticamente todos los comités departamentales de emergencia la reciben, todos los ECUED la reciben y todos aquellos departamentos que están en amarillo o naranja ya activan sus protocolos y están en alerta ante los casos que puedan suceder. No solo los de color naranja, también por las dudas, todos los ECUED en estado de amarillo toman en cuenta los protocolos y están en alerta esperando a ver dónde va a caer el agua, como quien dice, porque a veces hay un departamento entero que está con una advertencia de viento fuerte y los vientos ocurren en una única localidad alejada a 80 kilómetros de la capital y hacia ahí tienen que salir a dar respuesta. Y esos protocolos que se disparan y activan, ¿qué contemplan? Por ejemplo, ¿que haya cuadrillas disponibles para atender eventuales dificultades? Exacto. En cada departamento esos protocolos contemplan las personas que tienen que estar a la orden, que pueden ser del SECUED, pueden ser de una dependencia municipal, pueden ser del cuartelillo de bomberos más cerca, del Ministerio del Interior, del Ejército puede ser también, las sesiones que tienen de emergencia, y el intercambio de teléfonos hoy en día con los WhatsApp, de estar a la orden para salir en forma inmediata a donde lo requieran. Con respecto al episodio ocurrido en la madrugada del lunes, Enrico, el aviso que existía era el correcto, digamos, o sea, no se pudo prever de un aviso rojo de parte de INUMED que le diera, tal vez, justamente, para disparar estos protocolos más tiempo al Sistema Nacional de Emergencias o a los comités departamentales de emergencia para poder pertrecharse, digamos, de alguna manera diferente? A ver, es un tema muy técnico, ¿no, verdad? Que cuáles son las medidas que puede tomar un meteorólogo para decir si la alerta es naranja o roja. Entonces, ahí es un tema técnico de INUMED en el cual, técnicamente, no me voy a meter en el tema. No sé cuáles son las condiciones atmosféricas que tiene que tener INUMED para dar una alerta roja o naranja. Entiendo que es lo correcto y que uno puede pensar que van a caer 200 milímetros y por eso da la alerta, pero difícil prever que los 200 milímetros caigan en el mismo lugar. Claro. Entonces, ahí, creo que es un tema de tecnología que muchas veces no se puede precisar realmente dónde va a caer la magnitud pluvial que cayó en oro. Usted decía recién, Rico, que se está, por supuesto, llevando adelante cierta información, cierta condensación de información para advertir qué fue lo que pasó y cómo se respondió ante la emergencia que ocurrió el lunes a la madrugada. Usted dijo recién también de que se va a analizar si correspondía o si hubo falta de mantenimiento en el sistema pluvial y manejó específicamente arroyos. ¿Cómo trabaja el SINAE en advertir, por ejemplo, una cuestión con respecto a eso de parte de las intendencias? No centremos en Montevideo o Canelones, sino de las intendencias en general con respecto a la limpieza, porque es obvio que la obstrucción o la aparición de elementos que no correspondan en un arroyo puede hacer que ese cauce ese desborde que impida que entrenen otros pluviales. Exacto. Nosotros lo que empezamos el año pasado un trabajo de actualizar los planes departamentales de emergencia y dentro de esos planes departamentales de emergencia que generalmente en el pasado estaban abocados únicamente a la respuesta ante un caso de emergencia, nosotros apuntamos ahora a la prevención. Entonces, que en esos planes, en esos protocolos hagan medidas de prevención, prevención ante ciertos riesgos y ahí donde se debería de contemplar esa previsión en aquellos cursos de agua que sabemos que se desbordan ante lluvias por temas de limpieza y no por problemas de caudal. Entonces, ahí donde apuntamos a que las intendencias o todas las autoridades tomen conciencia que esas son las cosas a prevenir para que no ocurran determinados riesgos. Sé que a veces, como he visto, que me ha llevado a ver ese colegio de Montevideo, limpian un arroyo y a los 15 días a veces hasta hay un vehículo tirado. Por eso, claro. hay que ver la forma en cómo se previene eso y también cómo se controla para que a los 15 días no esté la mura de vuelta en el lugar. Claro. Rico, sin descuidar el tema de primero la ola de calor que afectó esta cantidad de hectáreas tan importante, 37.000 fueron los últimos balances que pudimos acceder sobre hectáreas de campo que fueron quemadas. Después, estas precipitaciones intensas tanto que afectaron Montevideo como Canelones. No podemos descuidar que seguimos todavía en una emergencia sanitaria también con un aumento importante de casos de COVID-19 en nuestro país y donde hace pocos días se anunció también un cambio de criterio con respecto a los extranjeros que pueden uruguayos, extranjeros residentes que se encuentran cursando la enfermedad de COVID-19 y que pueden ingresar a nuestro país siempre que lo hagan por medios de transporte particulares. Todo este cambio de criterios con respecto a los ingresos de ciudadanos tanto extranjeros residentes como uruguayos a nuestro país. ¿En qué modifica o qué implica para el SINAE estos cambios de criterio con respecto justamente a la emergencia sanitaria o a cómo viene llevando adelante el SINAE el trabajo con la emergencia sanitaria? No, no nos trae ninguna complicación simplemente actores que oponen el sistema como son la Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Pasos y Fronteras, la Dirección Nacional de Aduana son los que se acomodan a las nuevas disposiciones que son tomadas también de un asesoramiento técnico como lo es el Ministerio de Salud Pública y simplemente es cambiar la forma de trabajo pero no trae mayores consecuencias. Las consecuencias que a veces tenemos en todo lo que es el sistema es al aumentar los casos de COVID que el personal a veces en algunos organismos también se ve disminuido por los casos contagiados que tienen. Justamente en este contexto y sumando lo que le preguntaba Roxana Rico la cantidad de casos de COVID positivos que hay han afectado por ejemplo lo he escuchado el Ministro del Interior hacer referencia al cuerpo policial seguramente también pase lo mismo en bomberos ¿cómo se atiende esta realidad cuando hay situaciones de emergencia que atender también? Sí, el tema yo lo veo por el lado de los bomberos principalmente ahora acá en Montevideo que no estaba el 100% del personal para salir a atender por los contagiados que podían tener entonces bomberos lo están solucionando con la parte que tiene de bomberos voluntarios y con la cantidad de bomberos que sumó que creo que arriba del orden de los 100 que sumó por el verano seguro entonces por ahí va paliando un poco la situación pero creo que todos los organismos del Estado están sufriendo ese tema desde el punto de vista de recursos humanos Enrico ya en el final del reportaje habitualmente SINAE realiza seminarios y actividades con respecto a la reducción de riesgos ¿qué hemos aprendido los uruguayos en este tiempo con respecto a eso? y se lo planteo justamente en las dos dinámicas que ha tendido que atender el SINAE en este tiempo el tema incendios el tema de incendios forestales en particular de lo que ocurrió en Orgoroso sobre finales del año pasado y lo que ocurrió ayer en Montevideo ¿tenemos incorporados ciertos mecanismos de reacción los ciudadanos con respecto a emergencias como por ejemplo ¿cómo pararnos ante un aviso meteorológico naranja o rojo en la zona en la que vivimos? creo que ahí tenemos que diferenciar dos partes en la parte de respuesta de reacción creo que se ha aprendido que hay mucho hecho anteriormente y que la población ya conoce más inclusive al SINAE por las previsiones que da las recomendaciones que da ante diferentes riesgos me parece que nos falta aprender un poco más en la prevención del riesgo en lo que tenemos que hacer para tratar de que ese riesgo no ocurra en prevenir cuando hacemos un fogón el estar seguro que estamos haciendo el fogón en el lugar correcto el prevenir que hayan zonas que tienen que estar limpias para que no ocurran obstrucciones creo que nos falta por ahí un poco más en prevención y no tanto en la respuesta que ya las personas como que tienen más conocimiento de qué hacer ante la ola de calor qué cuidados tener por problemas de ahogamiento qué cuidados tener a quién llamar en caso de tener una inundación no tocar los cables de energía ante una inundación eso ya ha aprendido creo que nos falta más en la cultura preventiva bien rico sobre el final le consulto una de las cosas que estuvo también sobre la mesa cuando leíamos día a día la información sobre el tema de los incendios forestales fue el tema de las famosas cajas que en teoría fuerza aérea tiene para este tipo de eventos rico podría explicar cuál es la finalidad de estas de estas cajas que finalmente incorporó fuerza aérea más allá de que la explicación de bomberos obviamente fue suficiente digo de por qué no fueron aplicadas para este tipo de incendio forestal justamente en qué ocasiones podrían llegar a ser utilizadas estas cajas y bueno finalmente para con qué finalidad fueron fueron compradas bueno primero fue una finalidad de tener una herramienta más en el aire ya que cada caja que se compró equivale a a un transporte de helicóptero un vuelo de helicóptero o sea que el Aircross ahora puede tirar 10 12 cajas al mismo tiempo que significaría lo mismo que transportan 10 12 helicópteros eso por un lado es la cantidad de agua el tema de la oportunidad es un tema más técnico de bomberos que es el que decide cómo y cuándo o sea zonas de pastizales más despobladas algunas zonas pues también los incendios forestales pero tomando la magnitud del incendio o sea a ver no tirar un balde de agua en 3 kilómetros no sé si me comprende la referencia exactamente la verdad entonces a medida que esté la relación tamaño y impacto ahí los bomberos van a pedir el apoyo de la fuerza aérea bien Sergio Rico director nacional del sistema nacional de emergencias de presidencia de la república gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada vamos a ver